Son las cabezas de las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles. La OCDE pide a México regulaciones estables para atraer inversiones. México debe redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de las mujeres, asevera la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Producción de vehículos pesados cae 19% en febrero, informa la Ampact. Sader asegura que la exportación de productos a Asia es clave para diversificar el comercio mexicano. Nueva ley eléctrica inhibirá inversiones, advierte el Consejo Coordinador Empresarial. Rosario Robles decide no declararse culpable. Irá a juicio por estafa maestra. YP toma parte en programa piloto de vacunación de adultos mayores en el Estado de México. México recibe otras 600.000 dosis de vacuna anticovid de Pfizer. Marcelo Ebrard informa que el gobierno pactó compra de 22 millones de dosis con China. Nuevo León devuelve más de 4.000 vacunas en mal estado. Paquete de Biden impulsará exportaciones mexicanas hasta 9% interanual, estima el Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Plan de rescate impulsado por Biden incluye apoyos directos para las familias y extiende pago de subsidios por desempleo hasta septiembre. China lanza pasaporte sanitario para viajes internacionales. Estados Unidos y Europa lo analizan.